¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos por acá Vamos a entrar Ok, ¿qué es eso? Alguien, y algo, eso, eso, eso ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Nunca me había tocado eso Y esta parte Hace rato No me había topado con eso Bueno, no hace rato, ya hace tiempo, hace como un año Este, dos años Creo, este, después de que Se me fregó el laptop, tenía varios Videos ahí, entonces, este No los pude subir, ya los tenía Preparados los de cremipasta de billboard Pero ya, yo les digo, fue hace como un año Y no me acordaba de muchas cosas Ok, aquí va a estar calamardo, ok Bien Literalmente sigue sonando Váyanse, bla, bla, bla La foto fea y se va a disparar Bien Ok, ya Vamos Rápido ¡Ay! Ya Ok, sí, realmente sí me asusta esa cara Sí, 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 se me asustó Ya basta con eso Vamos a hacer un guardado rápido Ok Ya basta con eso Bien, bien, bien Ah, miren Ok, ok Ok, tarjeta No vi el cofre de ahí Tengo otra tarjeta Estaba viendo que después de tiempo Había como el sonido de Soundtrack Bueno, ese era mucho mejor que El de Pablo Lavanda Porque Pero bueno Me da algo con eso Chal, esa no Esa Castelvania No manches Es lo mismo Ok, mejor corro Corro, 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 corro Corro Ay, no Ah, qué es esa cosa Mi signo Ay, no Porque Hay una forma de deshacerte de eso O sea Les digo Nunca me había tocado Esa cosa Y es como que muy raro Ok, va a aparecer otra vez este Ahí el sonero Soundtrack Ok Debería estar por aquí Ok Y esta silla Bien Ahí está Listo A ver si vamos a correr A ver si se encuentre algo Aparte de eso A ver Voy a seguir caminando No, no me voy a deshacer de ese Seguiré caminando Seguiré caminando No quiero topármelo Es en serio Ah Ahí está Veinte minutos después Pelear Ah, ok, ok Es esa creepypasta Sobre Los entrenadores muertos Ya recordé Ya está la La mano Oh Vaya, ok Ándale Eso es un entrenador Sí Ok Antes que nada Voy a guardar No sé qué fregados Me va a esperar Después con Sally Porque sinceramente Lo olvidé O sea, lo olvidé Hace mucho que no juego esto Entonces No recuerdo casi nada Ah, ahí está Sally A ver Algo por aquí Ah, medalla púrpura Muy bien ¿Qué es esto? TV apagada Estoy jugando con mi amigo Jack Oh no ¿Y él es Jack? No Lo hago sin Jack Oh Ok Dices que siento el dolor Oh no No Ah, no No, no Baboso Estás haciendo que llores Sally Perdón Bla, bla, bla No estás sola Ay, qué lindos Amigos Muy bien Muy bonito Vámonos a la fregada Ok Vámonos a la fregada Ahí Ya Plox Stop Vamos a guardar Que no Sally Ahora creo que Ella tiene que ir Enfrente de la formación Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Oye Ok Ya no recuerdo Qué hay que hacer Aquí Si no O si no Era con la Prima de esta morra Si era su prima Creo Oh no Aquí no está Ya me fregué Ya me fregué ¿Dónde está Slenderman? Bien Ok No apareció ¿A dónde ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿O era ahí mismo En el teatro? Ya No Me acuerdo Ah Ah sí Ahí es el mismo Tarado No lo vi Ahí está Vamos a ver Qué hay por aquí Minecraft Ay Jerobrine Minecraft Incluso Minecraft Está poseído por los demonios Que hay por aquí Ok Eso es la creepypasta de Pokémon Ok Basta Ay Ya Ay No Sí 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 De Mouse Ah Block Stop 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 ¿Qué es esto por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ok Se lo muestro Esta tica Salí Casa abandonada Ok Soy el elegido ¿Cómo usar las palabras? Bien Yu-Gi-Oh Oh Es Ah Salgo Vaya Tengo que Cuidarme de los screamers Ah Eso me estresa Me estresa Es muy estresante Cuando estás en un juego Vas avanzando bien chido Y de repente Se te empieza a detener O sea Que va así Es como que Te estresa Te estresa Realmente te estresa Esas pausas continuas En un juego Pero bueno Ya ve Acá es abandonada ¿Puedo entrar? Ey Quiero entrar Blocks No ¿No puedo entrar? Oigan Déjeme entrar Ah Es por acá atrás ¿Por dónde? Pregado Eje Paja Paja A menos que Soberpool Tenga que Formación Soberpool Acá Muy bien Objeto Objeto es clave Llave larga Ok No 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 es mucho mejor No ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Dijo Casa abandonada Esa es la casa abandonada Creo yo O tengo que ir a la otra puerta Voy a ir a la puerta de en medio Porque estoy comenzando A preguntarme ¿Qué? Ok 3, 2, 1 Ahí está Ahora ya Hacha ¿Qué? Vaya ¿Tarjeta? ¿Soundtrack? Oh No sé si debía de entrar aquí 3, 2, 1 Ahí está Ok Bien Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Voy a posar esto Hasta que sepa A dónde fregados Debo ir 2,000 años más tarde Ah ok 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 Ya entendí Ok Me iré a casa Adiós chicos Nos vemos Bien Ok Este Ok Teníamos que llegar aquí A dormir Es tarde Voy a la cama Ok Supongo que este ya es el fin del día 5 Así que Bueno Creo que ya es el día 5 Pues vamos a acabar aquí el video Vamos a dormir Ya saben que es un video por día En el juego Entonces Vamos a dejar aquí el video Pero No No, 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 no ¿Qué es eso? Vlogs no Vlogs no Vlogs no Vlogs no Esas risas no lo hacen mejor Ah, ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Ya Aquí paro Aquí paro Ya, ya, ya Este Ya Mejor Mejor le paro aquí Este Bueno Espero que les haya gustado el video Ya, ya se Espero Espero que esta vez se haya mejor Se haya notado mejor La manera en que comenta un video Porque estoy intentando mejorar esto Así que bueno, espero que les haya gustado Que no se hayan aburrido y que se hayan Lleguado un buen susto, así que bueno Yo soy SoberPool27 y nos vemos En un próximo video, dejen like si les gustó Bye